¡Mira! La obra es la venta, la bróvula da venta a día y la dola la venta y un cielo en dinero. Tienen que pagar muchas de 10.000 y 15.000 pesos. El 9 de mañana es hoy que hay que resolver. El 9 de mañana es hoy que hay que resolver. El 9 de mañana es hoy que hay que resolver. El 9 de mañana es hoy, oye, un instante. No, 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 un grupo. Nosotros ya hemos quedado un grupo, cuando hay una organización, cuando le agarran una guagua presa, que tire por ese grupo. Eso es.